Y nos vamos con los buquis porque están de regreso a los escenarios. Recuerden que ellos hicieron una gira muy exitosa en Estados Unidos y ahora los vamos a poder disfrutar por toda la República Mexicana. Usted está viendo en su pantalla ahí ya las fechas que se tienen. Van a estar en Guadalajara, en Tijuana, en Monterrey, en Morelia y por supuesto aquí en la Ciudad de México. Vayan haciendo su vaquita, vayan ahorrando para que disfruten de los buquis. Que sí, se libaron las perezas, pero repito una vez más, esto se dio de una forma tan natural que todos estaban sorprendidos porque, como decía mi hermano José Javier, yo les dije, arrancamos desde un amor presente. Todo empieza desde un amor presente. Hacemos la lucha por nuestro lado cada quien, los mismos. Luego hicimos otro partido entre los tres, los BKS. Un señor nos platicó muy bonito. Un señor que nos iba a reunir a todos. Pues ahora le empezamos los tres, mi compadre Javier, el Chivo y yo. Creímos, creímos y pues nos adelantó un anticipo, un préstamo. Y ahora se lo estamos retornando poco a poco, pero las cosas, ahí estamos. Y lo importante ahorita es que estamos los buquis juntos. Este edificio, que yo tengo un apartamento, ahí es el otro gemelo, ahí se cayó, ¿no? Sí me dijeron, me mandaron ahí mensajes de que había sido ese edificio. No, pues por consiguiente no me alertaron porque fue el otro el que tuvo. El traje del buquis bus, pues rápido. Un amigo ahí que está en el estado de Sonora, y él pues es un gran fan, ahí vistió su autobús de pasajeros, ahí pues a su manera, con mucha música de buquis, fotografías de este servidor. La gente me ha dado ese lugar, me gusta expresar, me gusta abrir de pronto ahí la comunicación con toda la gente de las redes, que sientan un poco más que las canciones y eso. Y lo ha respondido muy bien la gente a los mensajes, a lo que se nos ocurre. Mensajes además motivacionales, reflexivos, positivos. Yo creo que para eso están las redes, para hablar de cosas buenas, algo que le inspire algo bonito a la gente. Además dice que de retiro, Azulita para nada, que ni lo piensa.